Música Maena fina Música Porque esta vida es una simbolía de dulce Intenta hacer que los extremos encuentres Un esclavo del dinero y entonces mueres Te llevaré por el único camino que he estado Música No sabes el que te lleve el valor Es donde todas las penas se encuentran No cambio, no puedo cambiar, no puedo cambiar Estoy aquí en mi molde, estoy aquí en mi molde Que yo soy un millón de diferentes personas Y en mi vida para el siguiente No puedo cambiar mi molde No, 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 no Música 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 Pero soy un millón de diferentes personas, y el día para el siguiente no puedo cambiar, no, 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 no puedo cambiar, no puedo cambiar. Porque esta vida es una sinfonía de un ser, intentas ver que los extremos se encuentren, intentas encontrar algo de dinero y entonces mueres. Te llevaré por el único camino que está por, tú sabes el que te lleva a un lugar, es donde todas las penas se encuentran, sí. No cambio, no puedo cambiar, no puedo cambiar, no puedo cambiar, no puedo cambiar, pero estoy aquí en mi molde. Estoy aquí en mi molde, pero soy un millón de diferentes personas, y el día para el siguiente no puedo cambiar, no, 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 no. No puedo cambiar ni molde, no, 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 no. No puedo cambiar ni molde, no, 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 no. Solo sexo y violencia, melodía y silencio, el mundo veo hoy. Te llevaré por el único camino que siempre está por. Te llevaré por el único camino que está por.